Hola estimados seguidores, siempre es un placer saludarlos y acompañarlos en este maravilloso mundo del equipo de genificación. Mi nombre es Eugenio Chipre, 30 años de experiencia trabajando con estos equipos. Servicio técnico, repuesto. En este momento quería hablarles del servicio online, servicio de reparación a distancia. Muchas veces estamos trabajando con nuestros equipos y de repente la máquina deja de amarrar un lado, que con frecuencia me dicen, mira la máquina no me amarra, no me amarra de este lado, no me amarra del otro lado. ¿Y qué hacemos? Empezamos a tratar de mover piezas, a mover cosas, a buscarle la vuelta, a montar un obrero, a que amarre, a que amarre con la mano porque tengo el camión ahí porque ya vendí las pacas, porque las pacas ya las pagaron, porque va a llover. Y entonces empezamos a perder tiempo a gastar cabulla, mecate, hilo, que es muy costoso. Y entonces en vez de buscar una ayuda, algo, pues a una persona que sepa, lo que simplemente lo que hacemos es gastar dinero, tiempo. Estamos trabajando en el sol, estamos trabajando con polvillo, estamos trabajando mal. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tu empacadora, cuando hagas las pacas, tú te montabas tu tractor y tu máquina trabaja. Y simplemente vas a contar pacas. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento yo te pongo a disposición, cuando tengas ese problema, una llamada, tú me llamas, tú me localizas. Muchísimas personas a nivel mundial lo han hecho. Yo he atendido gente de Albania, España, México, Chile, Argentina, Costa Rica. Y ellos quedan, quedan en contacto para futuras cuestiones que tengan. El caso que les voy a comentar ahorita es este ejemplo del señor Roberto, que me contactó desde México con un problema en la empacadora. Él me dice que la máquina no la amarraba de un lado, estaba amarrando bien y de repente dejó de amarrar. ¿Qué hicimos? En primer lugar me contacta, me manda un video de cuál es el problema que tiene la empacadora. Ahí cuadramos un precio y el cual él me pasó a través de Western Union el pago, el cual se hace de la siguiente manera. Se le da el precio en dólares, se le dice en la moneda de su país más o menos cuánto, cuál es el equivalente de esa cantidad en dólares. Entonces, él lo pasa con la moneda de su país y a mí me llega en Bolívares acá en Venezuela. Es un servicio muy rápido y muy eficiente y está en todas partes del mundo del Western Union. Ok, ¿qué hicimos? Después de eso, entonces contactamos para ver qué día podíamos comenzar a trabajar. Este es un trabajo que puede ser en un solo día o puede ser en una sola sesión o puede ser en varias sesiones. Entonces, ¿cuál era el problema? La máquina no amarraba de un lado. ¿Qué hicimos? Empezamos a hacer varias pruebas. En primer lugar nos dimos cuenta que el hilo se quedaba montado en el pajarito. ¿Qué hicimos para que no ocurriera eso? Trabajamos con el raspador, trabajamos con las cuchillas y solventamos esto. Posteriormente, nos hacía un solo nudo en un extremo de la cabulla. ¿Qué hicimos? Trabajamos con los dedos alforzadores y posteriormente nos dimos cuenta de que el brazo nivelador, que es el que gobierna los dedos alforzadores, tenía el problema que estaba doblado. Entonces, enderezamos, resolvimos todos los problemas anteriores y bueno, ya el señor Roberto está empacando satisfactoriamente y él nos puede dar fe de eso. Entonces, no olviden llamarle, contactarle para resolver esos pequeños problemas para que no tengan gastos innecesarios de tiempo ni de dinero por un problema que puede ser simple y solucionado. ¿Cómo trabajamos el servicio online? Bueno, vamos a trabajar en primer lugar, me vas a comentar cuál es el problema que tiene. Me vas a mandar un video donde me explique, donde salga la empacadora, cuál es el problema que te presenta tu equipo. Por lo general es el grupo de amarros. Bueno, tú me vas a tomar un video, la máquina trabajando, cómo queda el hilo después de hacer el nudo, si se queda montado en el pajarito, si el nudo lo desgarra, si el nudo se suelta, porque ese es como el cuerpo del delito para un investigador y yo te voy a decir por dónde vamos a ir. Entonces, a través de videollamadas, a través de video de WhatsApp, vamos a ver realmente cuál es la falla y en qué está fallando tu empacadora. Podemos solucionar eso o podemos hacerle, vamos a decir, un mantenimiento completo donde vamos a ir a todos los puntos, que por experiencia, yo te diría, mira, vete por aquí, vete por allá y vamos a rellenar, vamos a cambiar piezas y vamos a solucionar los problemas que tengas para que puedas trabajar de la mejor manera. Acuérdate, tú tienes que en tu máquina trabajar tranquila, no tienes que tener nadie encima de la máquina, no tienes que estar parando. ¿Por qué? Cada vez que paras el tractor, eso es tiempo perdido. Estas son máquinas que trabajan por volumen. Tú tienes que sacar la cantidad de paca por día. Entonces, yo te pongo a disposición este servicio técnico, me vas a comunicar conmigo, ahí vamos a cuadrar el precio y el cual me lo vas a cancelar a través de Western Union. Es un servicio extraordinario que llega inmediatamente y entonces cuadramos el precio del servicio y nos ponemos de acuerdo para hacer la reparación. ¿Qué necesito? Necesito a alguien que sea adiestro con las llaves. Tienes que tener tu llave, que sea adiestro y si no es adiestro, bueno, yo lo enseño, pero la idea es que por lo menos sepas tú de mover las llaves y aparte te voy a enseñar, te voy a enseñar para que no te vuelvan a ocurrir todos esos problemas. Entonces, bueno, te espero para que te comuniques conmigo para que resuelvas esos problemas y te va a evitar mucha perdena de tiempo, mucha perdena de dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!